Mañana, martes 16, se espera que el sector Ugamba inicie un movimiento huelgario por 48 horas, exigiendo la construcción de un puente vehicular, el cual fue prometido por el presidente Danilo Medina hace más de un año atrás. Fíjate, la comunidad de Ugamba está firme en lo que es llamada huelga para los días 16 y 17, porque entendemos que las autoridades han hecho de la vista gorda con lo que es la construcción del puente que comunica Ugamba con las niñas de Cáceres. Entonces, esta comunidad estará firme y va a seguir firme hasta tanto las autoridades entiendan que nosotros somos necesarios para que ellos existan también, porque esta comunidad aporta en sus impuestos a lo que es el Fisco Nacional. Entonces, ¿por qué no nos quieren poner razón? No nos quieren hacer caso. El gobernador nos ha dicho que esta boca es mía. Y nosotros vamos a estar en la lucha, vamos a la calle, porque no es verdad que vamos a esperar que pase una desgracia en ese puente, para que luego ellos vengan a querer hacerse lo gracioso, buscando solución a un problema que hace tiempo que ya se debió resolver. Se espera que conforme transcurran las horas, otros sectores de esta ciudad se unan al llamado. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.